¿Ustedes creen que el metro será alguna vez parte de la vida de los bogotanos? Yo creo que en muchos barrios de Bogotá no lo ven como una realidad y que es un sueño que pueda ser cierto para la ciudad. Sin embargo, el debate está superado, el metro será elevado. Iniciará aquí en Bosa, en la parte de Bosa, subirá por toda la avenida 1º de Mayo, llegará hasta la avenida Caracas y en la primera fase terminará la calle 72. Si a eso le sumamos que estará unido a tres troncales de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali, por la avenida 68 y por la avenida Boyacá, este metro con ese sistema podrá mover un millón de pasajeros día y eso significará que en el año 2022 una estación de Transmilenio Metro estará a máximo un kilómetro de distancia de nuestra casa y solo tendremos que hacer un transbordo para llegar a cualquier parte de la ciudad. ¿Qué le tenemos que decir al alcalde? Alcalde, no más discusiones, inicie la ejecución. Queremos ver obras. El metro deberá estar trabajando 24 horas al día en todos los frentes. Hay que comenzar a mover las redes eléctricas, pero sobre todo hay que asegurar apropiación de la ciudadanía. Si queremos un verdadero sistema de transporte público apropiado por la ciudadanía, comencemos a crear cultura de metro ya. Y ya está.